Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, que os confío, si así lo hicierais, que Dios os preme y si no, Él y la Patria os lo demanda. Fue la juramentación de María Jara como flamante Ministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones La abogada asume este cargo después de haberse retirado de la función pública en el 2017 cuando trabajó al lado del hoy presidente Martín Vizcarra como directora general de transporte terrestre y renunciar al cargo a causa de una denuncia sobre papeletas fantasma en la que estuvieron involucrados funcionarios de la SUTRAN Otro de los cargos en los que se desempeñó fue como gerente de transporte urbano entre el 2011 y 2014 al lado de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán Miguel Luis Estrada Mendoza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento El ingeniero civil Miguel Estrada también asumió hoy el cargo de Ministro de Vivienda Estrada Mendoza, quien se desempeñaba como presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Sensiko, es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con maestría y doctorado en la Universidad de Tokio, Japón El nuevo ministro de vivienda se ha desempeñado también como director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres La toma de estos cargos tiene lugar 12 días después que el premier Salvador del Solar confirmase la salida del gabinete de Edmer Trujillo de la cartera de transportes y Carlos Bruss de la de vivienda